Bueno, vamos a cambiar de tema y a sonreír porque es día de fiesta, día de festejo en toda la región. Hoy comienza la fiesta de la manzana. Emi, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Feliz mediodía. Bueno, sí, manto de piedad y de sonrisas fiestas populares, Carla. Como todo este mes de enero y también de febrero que estamos comenzando, bueno, en Río Negro tenemos muchísimas fiestas populares. Por suerte, porque las fiestas populares también son culturas, son fiestas del pueblo. En este caso, la fiesta de la manzana que convoca a miles de visitantes todos los años. Este año con una edición un poco más corta, de tres días, pero con una grilla también interesante. Hoy lo que más me gusta es la orquesta sinfónica de Río Negro, que va a estar presente en el escenario mayor. No tuve la oportunidad todavía de escuchar en vivo. Pero es altamente recomendable. Sí, la verdad que sí, hace un tiempo vienen de tocar también con Chango Spasiuk, la filarmónica. Esta es la orquesta sinfónica de Río Negro, pero bueno, es un, digamos, un repertorio camarístico interesante para ver. La Bagliani también va a estar esta noche. Scaramouche y luego el turno de León Gieco, que viene luego de algunos años que había visitado la fiesta de la manzana. Silvio y los Persas, que me dio un abonado, pero bueno, es una noche de rock. O sea, ¿qué se hace Pogo y con él o no? Es un poquito, sí. Es una de las bandas que tienen como este folclore. Claro, que tienen como el que te ponen un tema en especial y ahí empiezan todos a saltar y armar el circulito. No, como Los Redondos, que era como lo máximo. Pero bueno, Los Redondos, ¿viste? Tampoco nunca fui, pero es una cosa impresionante. Bueno, Ciro, después de Los Piojos, está con Ciro y los Persas, bueno, tiene su convocatoria también. Nos vamos al sábado también a las 21, tengo el Ballet Folclórico Municipal, que también es muy interesante, Los Pimpinela. ¿Todo en el mismo escenario o hay un escenario de regionales? Esta grilla que te estoy contando es la del escenario principal, pero luego está la globa de regionales, donde todo el tiempo hay espectáculos y la verdad que es muy interesante también. Totalmente. Casi algunos más de los que vienen de afuera. Sí, sí, hay años que se convirtió en mucho más atractiva esa globa que la del escenario. Exactamente, y cada vez amplían un poco más. Bueno, entonces el sábado va a estar también la elección de la Reina de la Manzana, que continúa Luciano Pereira, Abel Pintos, bueno, Abel Pintos viene siempre, Luciano Pereira, creo que no había participado de la Fiesta de la Manzana, según mi memoria. Luego tenemos el domingo a las 21 horas, también abre el escenario principal, Torito Frick, banda de la Ciudad de Roca, también, bueno, de muchísimos años, muy interesante para bailar. El domingo va a ser como más, bueno, para meterle un poquito de movimiento. De caderas. Claro, acá de iría de un poco, no va a haber sillas en la parte, digamos, cerrada, viste que hay como una parte paga. Claro. Entonces ahí van a estar todos parados bailando. Marama, que es pan con todo, y Maluma, que es la presidencia internacional, que las chicas están como prendidas a fuego. Mueren, mueren, mueren. Sí, las chicas y algunos chicos, obviamente. Sí, obvio, claro. Pero bueno, el domingo va a ser interesante. Genera pasión total. Vamos a ver. Maluma, que fue como, hizo una explosión, todos los artistas de primer nivel han hecho temas con él, ¿no? Exacto, exactamente, Ricky Martin, desde Tandía. El tema es cómo va a plantarse solo. Bueno. Porque la mayoría de los temas éxitos son a dúos o con otros grupos. Claro, bueno, vamos a ver, esa es la expectativa. Yo creo que igual debe tener un show interesante, ¿no? Que va a prender fuego a todas las chicas que lo van a ver y va a ser un griterío vivo, ¿viste cómo es? Esperemos que puedan escuchar algún tema. Pero bailar, van a bailar. Les quiero decir algunas cuestiones que tienen que ver con la empresa 18 de Mayo, que tendrá un transporte desde todos los barrios a partir de las 19 horas, gratuito, y hasta terminar la actividad. En realidad, perdón, no es gratuito, sino es un precio muy popular para que la gente pueda llegar al predio cómodamente. Y también la empresa Coco también va a tener, digamos, una parada de ascenso y descenso para los que vengan de otras localidades del valle a partir de hoy. Así que veremos el predio a la vela de la Ruta 22, también circular con precaución. Sí, totalmente, ¿no? Porque se ve siempre con mucha congestión, sobre todo a partir de la tarde que abren las puertas del predio. Bueno, a festejar entonces. A festejar entonces para todos los manzaneros.